Hola amigos, a todos ustedes, los amigos del tenis de Colombia, hoy estamos en la tertulia correspondiente de la Federación Colombiana de Tenis. Estamos avisando a todos nuestros seguidores que empezamos a transmitir en vivo en la tertulia hoy con la Federación Colombiana de Tenis. Saludamos a todos los amigos que siempre están con nosotros los miércoles a las 7 de la noche, pero hoy estaremos el martes a las 7 de la noche porque tenemos mañana unos compromisos que no podemos eludir. Son ineludibles. Saludamos a todos los que nos están acompañando. Oiga, desde Shenzhen, China, tenemos a Fabio Matute también, tenemos a Estefano García, a todos los amigos que nos están saludando hoy porque tenemos un gran invitado en el día de hoy, la verdad que sí. Tenemos un gran, gran invitado, una persona que respetamos bastante, me gustaría, una persona que respetamos bastante, que queremos bastante en el mundo del tenis, que ha hecho muchísimo por el mundo del tenis y hoy precisamente estamos en esta tertulia de la Federación Colombiana de Tenis en donde afortunadamente llevamos ya más de dos, más de cuatro meses haciendo ese tipo de tertulias. Tertulias que nos han dado algún tipo de conocimiento, algún tipo de apoyo. Saludamos a Jorge Vázquez, a todas las personas que se están vinculando con nosotros a esta conversación que vamos a tener en la noche de hoy. De verdad, de una conversación bastante interesante. A Jonathan, saludos a Jonathan, saludos a Bersar, a Carlos Truco también, a todos ellos, a Seferino Ochoa de la Federación Colombiana de Tenis, que está con nosotros en este momento compartiendo y departiendo. Conoce mucha de la historia del tenis también, a Eduardo Amorocho, a Jonathan Giraldo, de nuevo lo seguimos vinculando. Vamos a ver si ya tenemos a nuestro invitado en el día de hoy. Sí, se hace bien. Hoy estamos con un gran tenista, una persona que ha dedicado toda su vida a este deporte. Se está conectando con nosotros. Jan, ¿cómo estás? Muy bien. Déjeme, por favor, antes de que me salude, déjeme presentarlo, hágame el favor. Hoy estamos con un gran tenista, una persona que toda la vida la ha dedicado a este deporte. Gran referente nacional del tenis, ex-top 50 del mundo, caleño, gran persona. Dejó muy en alto la representación de nuestro país como jugador de Copa Davis durante mucho tiempo. Está haciendo sus inicios como coach de alta competencia, pero además hoy es el capitán de Copa Davis de Colombia. Trabaja también como coach de alguna de las mejores tenistas colombianas en su momento. Pero más que todo eso, una gran persona que además ha tenido mucha resiliencia en el tenis, Alejandro, y de eso voy a hablar con usted. Quiero hoy presentar a Alejandro Falla. Alejandro, es un honor para mí estar contigo después de conocerte por más de 30 años. Jan, buenas noches. Buenas noches a todos los que están conectados. Gracias por esa introducción tan positiva y tan amable. Bueno, un placer poder estar aquí a través del Instagram de la Federación. Pues tener esta charla tan interesante que seguramente se nos va a dar a lo largo de esta horita. Bueno, Alejandro, hay un tema. Usted ha hecho más de 550 Instagrams en esta pandemia. Entonces, cuando yo estaba preparando esta tertulia con Alejandro, yo decía, bueno, ¿y de qué le voy a preguntar a Alejandro? Primero que todo, lo conozco hace más de 30 años, Alejandro. Casi que lo vi nacer, usted lo sabe. Desde el club Arroyo Hondo en Cali, donde conocí a tu abuelo, donde conocí a tu papá. Grandes personas, por cierto. Tu padre fue un jugador de tenis, entrenador también. Y dije yo, bueno, ¿y qué le voy a preguntar a Alejandro Falla? ¿De qué vamos a hablar? Pero ahí me encontré algunos datos interesantes que normalmente la gente de hoy no conoce, Alejandro. Y hay unas cosas que son, que usted me ha permitido vivir al lado suyo en su carrera deportiva, porque la viví toda, completamente. Desde que tenía 10 años hasta hoy. Gracias a Dios la vida nos ha permitido manejar esto y conocer un poquito acerca de tu vida. Como te decía, te conocí desde el club Arroyo Hondo en Cali, desde cuando naciste, realmente, casi cuando naciste. Y hace muchos años. Tu padre fue tu primer entrenador en Cali. Tengo entendido, Alejandro, y creo que naciste en Cali. 37 años hace, ¿no? 36, cumplo 37 este noviembre, el 14 de noviembre. Nací en Cali, pero me fui cuando tenía dos años a Pereira. Empecé a recorrer las diferentes ciudades de Colombia por el trabajo de mi padre. Y bueno, y al final terminé metido en el mundo del tenis gracias a él. Bueno, yo sé. Tu padre fue un gran entrenador en Cali. Fueron a Pereira. Después de eso se fueron a Popayán. Recuerdo que tu padre se fue a trabajar a Club Campestre Popayán. Y allí, pues, empezaste a pegarle a la bola un poco. ¿De acuerdo? En ese momento, bajo la tutela de Felipe Zambrano. Allá transmití algunas veces en esos años, transmití la Copa Pura C. ¿Te acuerdas de eso? Sí, claro. Me acuerdo. Me acuerdo que le hacía una barra a mi papá impresionante. Traía jugadores extranjeros. Era un torneo abierto, profesional de dinero, digamos. Le daban plata a los jugadores. Y viví mucho, muy de cerca esa época de mi padre. Y la recuerdo, la verdad, con mucha alegría. Porque fue campeón, incluso, de una edición de ese torneo. Es correcto. De acuerdo de eso. Bastante bien. Y ahí empezaste a pegarle a la bola. Después se trasladaron otra vez a Cali. Lo que no sabe mucha fe, Alejandro, es que no todo en esa época fue color de rosa. Y vamos a hablar un poquito acerca de eso. Porque tu vida ha sido marcada por muchos sacrificios. Y la gente no lo sabe realmente. Muchos sacrificios desde que empezaste. Y voy a hablar de ese tema por la confianza que te tengo. La confianza que me has dado durante toda tu vida. Y la confianza que me ha dado tu familia. O sea, no fue fácil tus inicios, Alejandro. Todo fue color de rosa. Estuviste a los 14 años, por ejemplo, a punto de retirarte de tenis. Había problemas financieros en casa y había desalientos. Y estuviste a punto de retirarte. Y eso no lo sabe la gente. Que tú a los 14 años ibas a colgar la raqueta. Sí, bueno. Como dijiste, es cierto. Fueron momentos que no fueron fáciles. En Popayán fue una época muy buena. Digamos, después de Pereira, viajo a Popayán. Y en Popayán la verdad es que estaba en una época tranquila. Vivíamos en una ciudad pequeña. Estudiaba en el mejor colegio de la ciudad. Era una ciudad pequeña. Y, por supuesto, pues tenía acceso a muchas más cosas. Vivía muy cerca al Club Campestre de Pereira. Tenía las facilidades que me daba el club. Tuve el apoyo de Felipe Zambrano, que era el presidente del club. Y el que manejaba, digamos, el tenis en ese momento. Y era el presidente de Leche Puracé también. Claro, era el presidente de Leche Puracé. Julián Fernández, que era su nieto. Era muy amigo mío y también jugaba conmigo. Y los dos fuimos creciendo juntos. Y la verdad es que fue un apoyo increíble. Una época en la que me marcó, digamos, ese apoyo de mucha gente. Especialmente, pues, de Felipe Zambrano y de Julián. Porque viajábamos juntos a los torneos. Y él era un año mayor que yo. Y éramos campeón nacional de las diferentes categorías. Yo en mi categoría, él en la suya. Entonces, como que había una rivalidad muy buena que nos empujaba. Esa época de Popayán fue buena. Duró cinco, seis, siete años. Después, la situación se complica un poco en tema económico. Nos tenemos que ir a Cali. Mi padre cambió de trabajo. Y en Cali, en Cali, pasan momentos en los que bien dijiste. No sabes si continué o no. No podía viajar a los torres internacionales porque era muy costoso. Y por suerte, a los 14 años encuentro el equipo Colsanitas. Pero, por favor, no se me acelere. Que yo eso conozco un poquito. Sí, sí, sí. Antes de entrar al equipo Colsanitas, tuvo que llegar a Cali. Y estando en Cali, empezó a trabajar en el Club San Fernando. Recuerdo en esa época que tuviste. A entrenar. A entrenar en el Club San Fernando. Sí, sí. Sí, entrenaban. Mi padre se fue a trabajar en la liga de tenis del Valle. Y en esa época, yo entrenaba cuando era en la liga. Pero se creó un grupo élite que eran los mejores jugadores del Valle. Y ese grupo entrenaba en el Club San Fernando en las noches. Era de 5 a 9 o de 6 a 9 de la noche. Es y media de la tarde, señor. Y empezaban a trabajar con usted de las 3 y media de la tarde. Alejandro, saludemos al ministro Ernesto Lucena, que está con nosotros en este momento. Un abrazo, un abrazo grandísimo para el ministro Ernesto. Qué chévere que se conecta y pueda presenciar aquí un poquito esta conversación. Bueno, Alejandro. Pero entonces trabajaste en ese equipo fuerte. Trabajaste en ese equipo. Empezaste a trabajar con Carlos Soto, que creo que te acogió muy bien Carlos Soto. Y empezaron a darte ánimo para que volvieras a seguir adelante. Y rápidamente volviste a salir adelante. Olvidaste el tema de que te ibas a... Y empezaste a mostrar tus buenos... Tu buen momento tenístico. Y ahí arrancó precisamente tu vida en Colsanitas. Sí, así es. Creo que muchos amigos de mi padre, como Carlos Soto, Hernán Valencia, que hoy está en el campestre de Pereira. Y entre otros, incluso Patrick Farah, el papá de Robert Farah, que estaba también en ese... Era de los entrenadores del equipo élite en ese momento. Todos me apoyaron. Todos me dedicaban horas de trabajo. A mí me encantaba jugar y me encantaba estar en la cancha de tenis. Y ellos, pues... Me acuerdo que Carlos Soto me jugaba siempre. Antes de ir a los torneos, que no tenía con quién entrenar, él me jugaba, me daba clase, me ayudaba muchísimo en todo lo que pudiera. Y muchos entrenadores lo hicieron. Entonces creo que al final esos recuerdos son muy lindos porque creo que cuando uno... Para llegar al éxito o ser exitoso en algo, solo es imposible. Siempre se necesita tener gente buena al lado, gente que te apoye, gente que te quiera y que te motive. Y yo tuve muchas personas a las que hoy recuerdo con mucha gratitud. Así es, eso es cierto. De verdad que sí. Y además, eso te ha formado como un gran ser humano que eres. Saludamos también a don David Sanudio, que es el presidente de la Federación... Saludo para David. No se ha permitido seguramente estar acá. Bueno, sigamos. Después de esto, marcaste una época. Te fuiste a Corsanitas. Estuviste en el equipo Corsanitas. Pero también estudiaste en Los Ángeles del Norte, en Cali. ¿Terminaste? Sí, alcancé a terminar con un apoyo increíble del colegio porque es que compaginar el tenis a una carrera como deportista y el estudio pues no es fácil. Mi mamá me ayudó demasiado también porque me acuerdo que llegaba... ¿Una? Sí, sí, sí. Elsa, la señora Elsa que tanto me apoyó. Me acuerdo que llegaba a los Toros Nacionales aquí en Colombia un domingo tardísimo, después a lo mejor de un viaje largo en carro, en carretera, y al otro le tenía que estar en el colegio 7 de la mañana desatrasado. Y la labor que cumplió mi mamá, mi madre, en eso fue muy importante. Ella en su momento ya no quería que yo jugara tenis, la verdad, porque se inclinaba más por el estudio. Le daba miedo o veía que era un riesgo vivir del deporte sin el apoyo necesario pues en cuanto al económico. Entonces como que se inclinaba más por el estudio y obviamente mi padre pues no me presionaba para que fuera tenista pero me daba todas las herramientas para que escogiera el tenis. Entonces... ¿Y fuiste siendo muy bueno? Sí, obviamente me ayudó muchísimo el que me comenzó a ir bien desde pequeño, desde joven. Pero a los 15 años, más o menos, a los 14, 15 años antes no estabas entre los bien mejores de Colombia. No, yo sí fui, yo estaba siempre los primeros dos o tres del ranking nacional con Sebastián Quintero que en esa época era el mejor y después estaba Salamanca y habían varios pero yo estaba, digamos, entre los primeros tres a nivel nacional desde los 12 años en adelante. Ahí me mantuve. Y eso, como te decía antes, esos buenos resultados pues obviamente hace que la gente se motivara a apoyarme en cuanto al económico y bueno, y después no solo el económico sino también los temas emocionales y estar ahí atrás de uno motivándolo. Al final encontré muchísimos apoyos. Alejandro, en este momento la vida de los padres es muy importante cuando uno tiene 14, 15 años, 16 años, 14, 13, 14, 15 años. Definitivamente los padres tenisistas se tienen que sacrificar. No hay nada que hacer. Hay que viajar a los contorneos, hay que viajar a los... Pero una cosa es sacrificarse y apoyar y otra cosa es meterse en el entrenamiento de jugador. Sí, yo ahora que estoy por fuera de la competición me doy cuenta cómo es el tema de los papás porque lo vivo más de cerca aquí en el Club Campionista de Medellín pues tengo la oportunidad de ver, de seguir la escuela de competición del club, de la escuela de aficionados y me doy cuenta que los papás se meten mucho, que viajan muchísimo. Me doy cuenta también que la labor es bien difícil, no es fácil porque los papás se dedican a esa carga del hijo y la viven con él 24-7. Por otro lado, también hay unos papás que se pasan, que quieren que el hijo sea Roger Federer y creen que va a ser y se empiezan a emocionar mucho y otros que no confían tanto en los entrenadores sino que se meten y quieren dirigir. Entonces, es un tema que no es fácil y que siempre ha sido, digamos, lo más complicado de manejar a un tenista joven es el tema de los padres. Yo trato de ser muy honesto cuando hablo con ellos de decirles mi punto de vista y que es normal que... que quieran estar controlando un poco la situación porque obviamente no se les puede salir de las manos muchas cosas. Pero yo con mi experiencia trato de ser muy honesto y les digo la verdad y lo que pienso cuando veo que están en el lado equivocado. Creo que Alejandro, tenemos que mandarle un mensaje a los padres y decirles, por favor, no se metan a ser técnicos de sus hijos. O sea, no se metan. Dejen que sus entrenadores lo hagan. Ustedes queden aparte. Es más, yo pondría una regla para los padres como ha pasado en muchas partes, que los padres deben estar a 20 metros de distancia de sus hijos en las canchas cuando estén compitiendo en los torneos grado 1, grado 2, grado 3, 4, 4, 5. Esto debería ser así. Deberían dejar a sus hijos solos. ¿No le parece, Alejandro? No, es que me parece increíble que a veces los papás se ponen a pelear afuera cuando los hijos están jugando. Pelean entre ellos. O sea, cosas que uno no concibe, pues, pero también a veces me pongo en el lugar de ellos y digo, bueno, es que no saben controlarse, no saben lo que está pasando y simplemente quieren defender a su hijo a muerte. Entonces, yo estoy de acuerdo que los papás deben alejarse un poquito más. Deben estar pendientes, obviamente, de su hijo, pero también deben dejar trabajar un poco más al entrenador, a la gente que tiene una carga. Bueno, Alejandro, te metes tú en el equipo Corsanitas, estás allí metido y empiezas a tener entrenadores profesionales. Cambian ya tus entrenadores y empiezas a tener entrenadores profesionales. ¿Qué entrenador te habló por primera vez de estrategia de tenis? Bueno, es que la verdad es que... No se habla así. Tuve muchos entrenadores, yo creo que todos se aprende, a todos aprende a sacar lo mejor de sí. No, no, no. No sea conmigo, Alejandro, por favor. Usted y yo hablemos un poquito diferente. Nosotros sabemos que tuviste a Ricardo Sánchez, a de armas, a Tobón, a todos. Entonces, empecemos a hablar quién fue esa primera... O sea, ¿quién fue esa primera persona o cuándo empezaron a trabajarte a ti el tema estratégico en la cancha? El tema estratégico. Bueno, no, yo creo que el equipo Corsanitas, desde que yo entré a los 14 años, siempre había un director, un director que manejaba la orquesta, era el que manejaba a todos los entrenadores y ahí estuvo Toderro, estuvo Extranjero, Sablo, estuvo Velux, Velux, Preayud, sí, Ricardo Sánchez, bueno, y Felipe Verón, Alejandro Pedraza. Creo que Felipe me entrenó a mí desde que estaba en Cali. Cuando entro a Colajanitas, Felipe está conmigo, Felipe me aporta muchísimo mi carrera, viajé con él hasta el nivel juvenil. Y después, cuando tenía 17 años, 18 años más o menos, es cuando entra Ricardo Sánchez al equipo, que Ricardo trae algo diferente. Ricardo venía de ser entrenador de Nicolás Mazú, que había ganado torneos con él, venía con Jacobo, cuando Ricardo entra al equipo, venía Jacobo Díaz, que fue un jugador que fue 60 del mundo español, venía a hacer cuarta ronda de la Abierta Australia y Ricardo llega al equipo y hay un cambio importantísimo en todo nivel en el equipo. Creo que él llega a poner un sistema, llega a poner un orden a que todos trabajen de la misma forma y creo que Ricardo es de esos entrenadores que me marcaron, porque además que tuve grandes resultados con él, creo que como me manejó de cierta forma al principio, hizo que mi tenis evolucionara en un momento importantísimo, cuando llega a Ricardo que tenía 17 años, en esos años creo que mi tenis evolucionó bastante, obviamente también tenía una edad en la que todo era mucho más fácil, entendía las cosas mejor, entonces creo que esos son de esos entrenadores que me marcaron, la verdad. que bien, esto es interesante, hablando, yo tenía esta pregunta para más adelante Alejandro, pero creo que es el momento de poderlo plantear en este momentico, y es el tema, tú viviste una etapa de un equipo por Sanitas, una familia completa, era un equipo como tal. te quiero interrumpir que alguien pone aquí a lo que falla y se equivoca al manifestar que los padres deben estar lejos, yo no digo que, a ver, yo creo que es un tema que es muy profundo y obviamente los padres son los que viven las victorias y las derrotas de sus hijos, cuando el hijo pierde llega a la casa, los papás son los que están con él y entienden todos sus problemas también y disfrutan de esas victorias, me refiero es que muchos papás no dejan trabajar al entrenador y se meten y creen que saben de tenis cuando no han jugado algunos casos, hablo, no todos, hay otros que sí lo entienden pero en general los papás viven la caral de su hijo y viven el sueño de su hijo, eso pasa porque es que lo veo a diario, no es por hablar más de los papás, los respeto, los entiendo pero considero que en la mayoría de los casos y en muchos deportes cuando me pongo a hablar con entrenadores pasa lo mismo, los papás se vuelven en un problema digamos entre comillas porque a veces no dejan trabajar a los hijos y pasa mucho en Colombia sobre todo y ahorita seguimos con el tema que íbamos a hablar pero este es un tema interesante, ¿qué pasa? creo que el entrenador de tenis en Colombia no se respeta tanto por el estatus social, uno va a España y el entrenador habla de tú a tú con el gerente de un banco, con el presidente de una empresa y se entienden de forma diferente, aquí el tema social y cultural es muy complicado y entonces eso hace que los papás de los clubes que son generalmente con un poder adquisitivo amplio pues te hablan diferente al entrenador eso es normal y lo entiendo y así crecí y así lo viví entonces es muy diferente como se ve en Colombia y por eso en Colombia a veces yo veo que los papás son un poquito más metidos en el tema que en otros lados porque en España el entrenador no te deja simplemente no te deja si no te gusta no pues te vas para otro lado pero aquí no, aquí el entrenador tiene que aguantar muchas cosas. En eso tiene toda la razón Alejandro y comparto ese tema y precisamente por eso se está trabajando ahora una ley de entrenadores y se está capacitando a los entrenadores para que traen en tema pedagógico en tema de manejo de la persona en tema de relaciones interpersonales, etc. no solamente en el conocimiento de tenis pero tiene toda la razón estoy completamente de acuerdo lo que planteamos es que cuando estén en competencia de sus hijos los padres deben alejarse un poco también es decir deben dejar que sus hijos trabajen sobre todo cuando están en edades tan tempranas porque si no les genera mucha más presión y estoy completamente de acuerdo contigo Alejandro en ese sentido muy bien por ese punto muy bien por ese ejercicio pero vamos con esto Alejandro hablabas del equipo Colsanity si tú estás en el equipo Colsanity en ese momento y me decías que había un director del equipo me acuerdo muy bien de Javier Benet por ejemplo que ponía muchas reglas que ponía muchas o sea que todo lo hacía muy bien me parecía a mí con rigidez y con estructura hoy ese concepto se acabó hoy Colsanity sigue patrocinando cosa muy loable por cierto pero tiene ese tema de patrocinio como tal cada jugador hace lo que quiere contrata al entrenador que quiere va a los entrenamientos que quiere y hace a sus torneos que quiere ¿cuál de los dos modelos crees que es más efectivo Alejandro? bueno el modelo el modelo que me tocó a mí la mayor parte del tiempo de mi carrera fue un modelo muy bueno porque porque teníamos una sede en Bogotá teníamos un centro de entrenamiento teníamos entrenador de nuestra disposición cuando uno cuando uno llegaba a un torneo siempre llegaba a Bogotá había jugadores para entrenar y para mí eso fue lo que hizo que saliéramos adelante Giraldo Alejandro González Cabal Farah entre otros es que salió un cacito exactamente y para mí lo más importante era eso que éramos un equipo y que teníamos entrenamientos de alto nivel constantemente entonces para nosotros funcionó muy bien esa parte y creo que cuando uno es ya adulto y ya uno es profesional el estar solo como el modelo de ahora es un modelo que puede funcionar muy bien creo que para cuando hay niños puede ser un poquito más difícil por el tema de seguimiento por el tema que a veces hay jugadores que están en ciudades solos entonces digamos que hay Felipe, Verón y Alejandro Pedraza que son los encargados del equipo tienen que estar al tanto porque están pendientes de que todos los jugadores estén bien estén haciendo lo correcto que tengan su entrenador pero bueno así se han dado las cosas el equipo fue cambiando un poco el esquema es interesante plantearles el hecho de que ojalá se volviera el tema no de patrocinio simplemente sino de equipo como tal porque el mismo Felipe a quien estimo mucho y el mismo Alejandro a quien estimo demasiado conocieron que ellos fueron partícipes de esos éxitos que han sacado todos ustedes también entonces creo que es más el éxito principal fue el equipo no tanto del patrocinio como tal porque un patrocinio es otra cosa completamente diferente bueno Alejandro sigamos entonces con ese tema terminaste de entrenar en Bogotá bueno entrenar en Bogotá tuviste muchas cosas positivas entrenando en Bogotá entrenar en altura pero lo negativo puede ser que no se le pegaba a la bola Alejandro si yo pues uno siempre hace preguntas y que pasaría si hubiera hecho esto o si no lo hubiera hecho en Bogotá por la altura era un lugar que era difícil entrenar también digamos que en parte el equipo cambió su modelo también creo que porque nosotros empezamos también a decir es que estamos en altura estamos en altura estamos en altura y llegó un momento en que como que nos pudimos ir cada uno para su ciudad para donde quisiéramos ir a entrar como sede pero de Bogotá creo que la devolución nos sirvió a todos todos los colombianos que jugamos a un alto nivel devolvimos muy bien Cabal Farah Giraldo González entre otros pero eso fue lo positivo lo positivo era el manejo el control de la pelota pero lo negativo poco punch si digamos pero digamos cada jugador se adaptaba de una forma digamos Giraldo Giraldo tenía jugada con spin podía jugar en tierra a pesar de vivir en Bogotá entrenar en Bogotá mi juego se adaptó de una forma diferente a canchas de césped jugar un juego más plano más rápido si digamos que yo yo me cuestiono bueno si hubiera a lo mejor se hubiera vivido en España o hubiera entrado a otro lado que hubiera pasado allá voy allá voy Alejandro precisamente por eso te quería llevar por acá porque ganaste 11 Challengers dos finales ATP de otras cosas me ganaste 8 torneos Challengers a mí de los 11 que ganaste me ganaste 8 eso sirvió para meterte entre los 100 del mundo hoy no hay esos torneos o sea eso te sirvió para meter a todo ese equipo para meterse entre los 100 del mundo pero hoy esos torneos no hay todo el mundo entonces dice uno es necesario esos torneos ahora es necesario tener cantidad de torneos para poder sacar los puntos en casa sí sin duda alguna Jan creo que los torneos en tu país hacen una gran diferencia yo me acuerdo que nosotros sacamos mucho provecho Giraldo y yo y bueno González todos aprovechamos mucho esos torneos eran challengers grandes de buenos puntos cuando te salías de los 100 cuando estabas 110 120 del mundo esos torneos te volvían a meter entre los 100 otra vez así que mi primer challenge lo gané en Colombia fueron de mucho apoyo y mucha ayuda cuando uno comenzaba la carrera y también a lo largo de ella hoy en día no hay torneos realmente ya se perdieron los torneos eso obviamente dificulta un poco más el proceso de los jugadores les toca ir a buscar los puntos por fuera de todo modo jugar en casa ganar en casa con tu gente creo que eso es bien importante también y hay que vivirlo y hay que decir el doctor está viendo que nos apoya a tener esos challengers otra vez en Colombia pero bueno todo el mundo te pregunta por tu partido ante Federa a mí eso no me parece que haya sido lo mejor de tu carrera te digo la verdad todo el mundo te pregunta por lo de Federa por lo que hiciste en Halle por lo que hiciste en Wimbledon y a mí eso no me parece que haya sido lo mejor de tu carrera te voy a explicar por qué a mí me llama la atención otra cosa en tu carrera voy a hacer un resumen de ciertas cositas para llegar a donde quiero en el 2000 tienes tus primeros puntos en el 2004 acaricia los 100 del mundo en el 2006 te metes 100 en el 2008 te sales de los 200 en el 2009 regresas a los 100 desde el 2010 al 2014 te mantienes casi entre los mejores 70 del mundo y a partir de ahí empieza a caer el ranking de lo que yo quiero hablar es que te saliste varias veces por lesiones y por problemas físicos y a mí lo que me llama la atención es que muy pocos deportistas muy pocos tenistas podían volver otra vez a regresar a los 100 del mundo eso es lo que a mí más me llama la atención de tu carrera Alejandro porque como ya decíamos no tenías mucho punch en tu juego pero tenías otras cosas pero tenías tanta resiliencia que te lesionaba varias veces y volvías a la atención del mundo casi ningún jugador puede hacer eso y eso lo hiciste tú Alejandro Jan es que primero me pasó me pasaba algo algo raro y era que para mí jugar por ejemplo jugar clasificaciones yo jugué muchas qualis de torneos tuve la suerte de tener el apoyo del equipo Colsanitas en cuanto al económico entonces yo podía darme el lujo de ir a jugar torneos de clasificación y si perdía pues económicamente no perdía nada al revés me estaba estaba mejorando estaba entrenando con gente buena y esa mentalidad digamos fue mejorando año tras año y realmente para mí era un reto para mí era un reto ir a jugar qualis para mí era un reto salirme de los 100 y volver a entrar para mí eso era lo que me motivaba digamos cuando tenía momentos difíciles lesiones yo llegaba a una quali y me acuerdo que por varios años cuando tenía 19, 20, 21 años en las estadísticas de la ATP yo era de los jugadores que más qualis pasaba varios años quedé primero y era pasaba 8, 9, 10, 11 qualis de torneos ATP o Grand Slams y los jugadores sabían que jugar conmigo en qualis era difícil era otra cosa entonces yo lo tomaba como un reto personal en la quali me enfrentaba a cualquiera y yo lo veía como por debajo mío la verdad y cuando me salí de los 100 también era igual yo pertenezo al grupo de los 100 tengo que meterme como sea y esa era la motivación mía pero Alejandro lo que quiero decir también es que te lesionaste o sea tú tuviste lesiones y tuviste que aguantar sufrimientos con esas lesiones hubo momentos en que en que parecía que te ibas a retirar del tenis por las lesiones que tenías pero aguantabas y volvías ¿cuál fue tu lesión más complicada? bueno tuve dos cirugías creo que tuve lesiones graves tres tres importantes dos cirugías en la rodilla la primera lesión llega en un momento muy bueno mío cuando estaba cuatro del mundo a nivel juvenil y ahí me rompo la rodilla de los meniscos me tocó operarme seis meses por fuera de las canchas y justo me toca la transición al profesionalismo al año siguiente entonces arranco mi carrera como profesional pues sin estar con ritmo solamente jugando medio año teniendo que adaptarme pues a lo que es ser profesional porque hay un cambio importantísimo de ser juvenil a ser profesional hay que hacer las cosas diferente hay que tener otra mentalidad pero bueno eso fue en el 2000 en el 2001 perdón ahí paso en el 2000 ganaste tu primer punto ATP en el 2000 ganaste tu primer punto ATP exactamente ahí entró al ranking profesional oficialmente 2001 llega esa lesión como en agosto septiembre porque me perdí el US Open juvenil y comienzo a jugar profesional al año siguiente por ahí en marzo o abril es un año el 2002 fue un año pues que no puede jugar no entrar nunca en ritmo no me sentía cómodo recobriéndome la lesión y en el 2003 es cuando empiezo ya a ganar torneos futuros ahí empiezo a coger ya algo de ranking mejoro mi ranking no me permite jugar quali de torneos challengers y en el 2004 ya estoy jugando quali de challengers las paso hago cuarto de final semifinal octavos empiezo a ganar partidos a otro nivel y es en ese 2004 cuando me acuerdo que Ricardo Sánchez me lleva a Roma al Master Bill de Roma a entrenar estaba Fabiola jugando allá Ricardo estaba con Fabiola pero me dice que vaya para allá porque la semana siguiente era la quali Roland Garros entonces voy me preparo con él estoy en el torneo de mujeres allá viendo partidos aprendiendo y ahí es cuando empiezo mi carrera de verdad porque es cuando voy a jugar Roland Garros y Wimbledon paso la quali de ambos torneos y llevo a segunda ronda en ambos torneos me quedé corto porque en ese 2004 ¿te leyes? en ese 2004 después de jugar Roland Garros Wimbledon en Wimbledon enfrenté a Fer por primera vez y al final estaba 110 del mundo tenía un gran año había ganado Challengers 110 del mundo en septiembre me quedaban 5 Challengers para tratar de sacar unos pocos puntos y acabar por primera vez dentro de los 100 del mundo y estoy en Bolivia en un Challenger primer Challenger de la gira el día previo a jugar el partido de primera ronda y me pasa lo mismo en la rodilla me rompo los meniscos otra vez y esa lesión sí me dio muy duro porque ya estaba a punto de cumplir uno de mis sueños en el tenis iba a jugarla por primera vez un gran slam en Australia en enero siguiente de forma directa entonces fue una lesión muy difícil en cuanto a lo emocional yo estaba en Bogotá bueno en ambas lesiones lo difícil fue que estuve en Bogotá viviendo solo mis papás fueron para Estados Unidos cuando yo tenía 15 años entonces esa recuperación en una casa solo sin familia sin amigos fue bien complicado pero creo que todo se aprende eso me hizo más fuerte me hizo madurar muchísimo y bueno esa lesión del 2004 también fue de 6 meses parado en el 2005 también fue un año muy complicado parecido al 2002 no pude encontrar ritmo empecé a jugar torneos y perdí en primera ronda no me fue bien jugué la quali Hernán Garros perdí en primera ronda Wimbledon perdí en última ronda de quali en el 2006 te metes 100 otra vez y en el 2006 de eso es lo que quiero decir a la gente que nos está viendo y a los finistas que nos están viendo que no hay que desfallecer por una lesión hay que mantener una mentalidad como la que tú tenías una resiliencia como la que tú tenías Alejandro que siempre volvías y muy pocos tenistas pudieron volver como tú volviste tres o cuatro veces más o menos en tu carrera la resiliencia la resiliencia tuya para mí ha sido una de las virtudes más importantes que tú has tenido en tu carrera y creo que eso te ha formado como gran ser humano en lo que eres hoy ahí estaba hablando Carlos Salamanca acerca de varias lesiones también me acuerdo también una copa Davis tuya en Villavicencio cuando calembrado contra Cuba te saliste y te rompiste también allá o sea has pasado por todos los momentos difíciles de una carrera deportiva pero ¿cómo pasabas esos malos momentos? Jan justamente estaba pensando en eso yo creo que esa resiliencia y esa lucha para no salir de esos momentos difíciles yo como la tomaba para mí para mí era mi sueño era ser un gran tenista y estar entre los mejores del mundo y cuando uno cuando uno tiene un sueño y lo siente de verdad creo que todas esas cosas negativas pasan a un lado yo solo me enfocaba en lo positivo en lo que quería hacer en mis objetivos y me levantaba cada día con esas ganas de ser mejor de mejorar de irme a la cama con algo nuevo con algo de mejoría en cuanto a mi juego como persona en cuanto a mi parte física ahí tenía que haber para pelar en Play un saludo para Sebas Sebas me acuerdo que jugaba en esa época de lesiones que no podía hacer nada me tocaba jugar con Play Station todo el día con Sebas y Sebas era el rey de eso y no le ganaba a nadie eso es lo que la gente no entiende que por eso ustedes son tan hermanos tan amigos Juan Sebastián Robert Santiago Alejandro Felipe Pablo todos ustedes son tan amigos porque ustedes vivieron todas esas épocas malas y buenas y eso es lo que la gente debe entender que la Copa de Ibiza hoy está conformada por una familia que vino desde hace muchos años hasta hoy y que se ha mantenido por eso y por esa razón confían entre ustedes y se conocen tanto pero no me voy a salir de lo que llevo por favor Alejandro porque esta entrevista es diferente ¿qué te faltó como tenista profesional? ¿un título ATP? si ¿subir el título mundial de Copa Davis? también ¿o qué? no, no clarísimo eso es lo que acabaste de decir eso sin ninguna duda un título de ATP me hubiera encantado ganarlo jugué dos finales y creo que jugué las dos finales más difíciles que uno puede jugar en torno de ATP contra Carlos en Bogotá en la altura Carlos no perdió ningún saque en todo el torneo nunca le rompieron el saque o sea que una final muy dura y la otra final contra Federer en Halle un torno que ganó 10 o no sé cuántas veces así que y en Césped sobre su superficie favorita así que las dos finales más difíciles las jugué yo pero pero bueno eso por un lado y la Copa de Ibiza si me hubiese encantado ir al grupo mundial con el equipo como jugador lo conseguí como entrenador y todavía no hemos ido vamos a ver si el otro año podemos ir ¿qué más me faltó? Sí ya creo que algo importante que pronto no he conversado mucho la gente no lo entiende yo lo entendí después cuando ya estoy retirado y cuando empiezo a viajar como entrenador con María Camila Osorio que regreso a los Grand Slams pero de entrenador y cuando yo estoy allá empiezo a ver a todos mis compañeros mis colegas con los que yo jugaba y los veo calentando para jugar los partidos ahí es cuando digo de verdad que cuando uno está aquí uno no se da cuenta lo difícil que es estar aquí en estos torneos y estar a punto de entrar a un partido tan importante de un Grand Slams cuando estás ahí metido como que todo lo das por hecho como que lo ves normal ves que tienes un talento y muchos partidos se escapan porque estás bajo de motivación o porque ese día no sé qué pasó y hoy en día yo le decía a María Camila Emiliana ¿qué es lo que me queda hoy en día? transmitirle esas experiencias mías y decirles mira es que por aquí no es entonces que si algo de las pocas cosas que yo me puedo arrepentir es de pronto no haber dado el 100% en algunos días que entrar a la cancha a jugar partidos y es normal a todo el mundo le pasa hay días que uno ve que Messi está con la casa agachada Federer tiró la raqueta pero cuando estás ahí no te das cuenta pero de verdad que es un privilegio ser parte de la élite de cualquier cosa que hagas en la vida Alejandro ¿cómo llegas a ser 50 del mundo? si eres un jugador que tenías a ver para ser 50 del mundo hay que tener armas y herramientas cuando hablo de armas armas tenísticas o sea tener golpes potentes poder correr bien o sea ser inteligente o sea tener pero también tienes que necesitar dinero tú tuviste dinero para poder llegar a ser 50 del mundo y pudiste llegar a ser porque por el equipo por Sanitas te apoyó con ese proceso tuviste un buen entrenador también que eso es importante como herramientas para trabajar o sea el dinero el buen entrenador pero tuviste también algunas armas pero tú no tenías tantas armas Alejandro o sea tú no tenías una derecha que matara un revés que matara ¿cuál fue tu principal arma? o sea ¿cuáles fueron tus armas y tus herramientas para llegar a ser 50 del mundo? ya yo creo que para mí la parte la parte de cómo leía el juego creo que era lo más importante y lo que más me ayudaba yo entendía muy bien el juego veía muy bien los espacios leía muy bien al rival lo analizaba muy bien dentro del partido sabía cómo jugarle tácticamente y creo que tomaba mucha ventaja por ese lado ya que yo no tenía un gran servicio me tocaba jugar todos los puntos y era sufriendo los partidos y me acostumbré a sufrirlos de esa manera y a poder leer y detectar digamos que yo entiendo un poquito hoy el tema el tenis de Schwarzman porque digamos que es un jugador que le toca ser inteligente luchar a muerte estar en cada bola sin quejarse y la verdad yo creo que me tocaba parecido tenía una muy buena evolución creo que tenía una confianza en que yo tenía de las mejores evoluciones del circuito y eso era para mí algo que nunca se me iba siempre estaba y decías a trabajar sí bueno exactamente a trabajar tenía muy buenos ángulos abría muy bien la cancha digamos que sin tener algo increíble era bastante parejo me movía bien era rápido en la malla me desenvolvía bien mi revés era muy bueno me tenía mucha confianza la derecha me acompañaba la mejoré a lo largo de los años entonces creo que en el tenis no todo es potencia hoy en día se ha transformado un poco más a lo potente a los servicios pero cuando yo empecé a jugar digamos que era más juego de fondo no habían tantos sacadores como hoy en día y bueno me adapté a un juego en el que estratégicamente le tenía que sacar provecho y lo hice ¿te restiraste hace dos años? fue difícil sé que fue porque sé que fue por las lesiones que tenías pero yo te voy a hacer una pregunta yo sé que estás casado todo sin ningún problema conozco a tu señora estuve en tu matrimonio todo ese tipo de cosas pero te restiraste hace dos años fue difícil sé que fue por las lesiones pero no sería que pudiste cambiar el doble cambiarte a dobles hace seis años cuando tu ranking se estaba yendo un poquito y te hubiera eso te hubiera desgastado menos porque eres un gran jugador de dobles Alejandro eres un gran jugador de dobles con una gran devolución buena mano o sea ¿no te faltó ese intento? sí yo creo que sí y hoy en día pues es mucho más fácil verlo yo en ese momento como que uno yo quería seguir intentándolo como había estado tantas veces entre los 100 y los 50 y buenos resultados pues como que uno siempre guardaba la esperanza de no yo puedo volver y el tema fue que empecé a lesionarme más y más y cuando estaba listo y me sentía competitivo volví a otra lesión sí creo que hubiera podido ser tener una carrera en doble no sé qué tan larga no sé hasta dónde hubiera podido llegar pero todavía estarías jugando tienes 37 años nada más 22 años 43 años estarías jugando todavía y no estarías añorando estar como entrenador simplemente estarías como jugador de pronto serías uno del mundo pero podrías ser top 10 porque tenías las herramientas para hacerlo con esa devolución con esos ángulos además tenías un servicio con Kik también que funcionaba entonces ¿te funcionaba? sí sí yo la verdad es que jugué pocos dobles pero creo que si hubiera podido tener una carrera en dobles como te dije no sé hasta dónde pero hubiera podido seguir jugando a lo mejor nunca tomé la decisión siempre de tener la esperanza de volverme en sencillos que era mi principal objetivo pero hoy por hoy viéndolo desde afuera con la carrera que tiene Cavalli Farah que ha sido increíble y lo presencié pues de cerca creo que hay muchos jugadores que deberían tomar la decisión a tiempo porque en dobles se puede hacer una gran carrera se puede vivir del dobles y sobre todo teniendo teniendo la pues el ejemplo de Cavalli Farah que son ídolos hoy por hoy que pueden aportar muchísimo al tenis aquí en Colombia y que la experiencia de aquí en adelante pues va a ser muy grande seguramente van a hacer muchas cosas para aportar al dobles de jugadores entonces creo que que es una decisión que la gente le cuesta tomarla pero que hoy en día creo que más gente la va a empezar a tomar por ejemplo yo a Alejandro Gómez le habría dicho hace mucho tiempo le dije hace 5 años que se metiera al dobles también que él podía jugarle al dobles también y hoy ya tiene 28 años y está en otro esquema pero bueno a mí decía Charlie Salamanca si estuviera jugando dobles no estaría montando bicicleta y el Juliano Lando está diciendo también ojo ya no me le diga eso que se me va ya casi voy para allá para entrenar duro si es verdad no estaría montando bicicleta pero bueno ya no me arrepiento de nada me retiré disfruté de mi familia me retiré en un momento difícil emocionalmente una cosita Alejandro ¿el matrimonio influyó a tu retina? yo creo que son varias cosas yo creo que obviamente me coge ¿sí o no? no sé Jan creo que obviamente creo que puede tener algo que ver pero seguramente si yo no me hubiera lesionado hubiera seguido jugando creo que las lesiones se juntan con que tenía ya hijos con que estaba casado con que tenía una familia con que me gustaba estar en la casa también un poco al final con muchas cosas pero básicamente yo me retiro porque no entro pues dejo de entrar a los grandes slams porque pierdo ranking y lo que me motivaba a mí a levantarme día a día en los momentos más difíciles de lesiones y al final de mi carrera era poder jugar los torneos grandes que era lo que yo estaba acostumbrado así es así es obviamente de pronto de pronto se toman decisiones que hoy de pronto que antes de pronto si hoy la miras de pronto no te hubieras no las hubieras tomado tan rápidamente como las tomaste en su momento determinado hoy eres el capitán de Copa de Ives es una gran responsabilidad o sea muy responsable yo creo que es más difícil ser capitán de Copa de Ives que ser jugador de Copa de Ives o no Alejandro bueno yo la verdad es que lo he disfrutado muchísimo la verdad es que sí tenía tenía algo de nervios y ansiedad de cómo iba a llegar ese momento cómo era dirigir a mis amigos la verdad porque es que a tus hermanos porque es que son mis hermanos y los conozco demasiado pero cuando llego y me encuentro con ellos y empezamos a trabajar y estoy en la cancha con ellos me doy cuenta que todo se volvía mucho más fácil por la confianza en que nos tenemos entonces la verdad es que tuve la suerte de llegar a ser capitán de un equipo que conozco demasiado y que me conocen mucho que hay una confianza de parte y parte y para mí eso fue increíble ¿cómo tú haces para regañarlos? ¿por qué hay que regañar? en un momento hay que decir a Santiago Santiago no hagas esto no hagas esto o otro tienes que jugar así hacer esto o otro a ti te hacen caso pero tienes que regañarlo sí Jan yo soy una persona tranquila que me conoce como que tranquilo pero también cuando tengo que decir las cosas las digo la verdad es que yo en eso sí creo que tengo carácter para decir las cosas Emi lo puede saber Mara Camila los jugadores que he tenido lo pueden entender porque soy una persona seria que me gusta hacer las cosas bien cuando las cosas no se hacen bien pues no no estoy de acuerdo porque no funcionan a mí no me funcionaron entonces pienso que cuando hay que regañar hay que regañar y bueno en la Copa Davis no tuve que regañarlos mucho la verdad pero sí les decía lo que pensaba y lo que creía que tenían que hacer y trato de que eso se cumpla porque ese es mi papel de capitán Un capitán de Copa Davis tiene que saber leer muy bien los partidos y tiene que decirle eso a los jugadores durante el partido el capitán de Copa Davis juega o no Sí es un papel muy importante el que se cumple en la silla por eso creo que el haber jugado Copa Davis tantos años el haber presenciado muchos partidos el haber visto partidos de los jugadores hace una gran diferencia y bueno como te decía antes una de mis virtudes era leer el juego y creo que eso me funcionó muy bien durante mi carrera y el poder leer esos partidos en la cancha y poder decir a los jugadores lo que está pasando porque cuando uno está metido en la cancha en el partido con la sangre caliente pues uno no se da cuenta de lo que está pasando como cuando uno ve una partida de ajedrez de afuera que se ve más claro todas las jugadas entonces creo que eso es una ayuda importante para los jugadores Correcto hablemos de tus jugadores de Copa Davis te voy a empezar a meter en problemas ahí está acabado ahí está acabado a ver qué digo acabado hablemos de tus jugadores qué le hace falta a Galán por ejemplo para estar entre los 100 del mundo porque tú llegaste a los 22 años Giral Dota más antes Galán más o menos a esa misma edad Fabiola Zuluaga más o menos igual también y él tiene 24 qué le aportarías para que él se estuviera 100 del mundo o sea qué consejo le darías o sea qué le hace falta perdón porque además también siento que es uno de los jugadores más contentos que hemos tenido Daniel Galán y es el que más se está demorando Sí, sí, sí Dani tiene un potencial impresionante para mí puede ser el mejor jugador de la historia de Colombia por lo que ha demostrado porque en la Copa Davis juega un tenis espectacular tiene que mejorar un par de cosas en su juego que las está trabajando él sabe lo que tiene que mejorar también está en camino a buscar una ayuda en cuanto a la parte técnica para que comparta un entrenador con su padre su padre lo ha llevado hasta donde lo ha llevado y lo ha hecho de forma increíble pero también sabe también sabe y lo está entendiendo y se da cuenta que un entrenador con mucha experiencia en el circuito le va a aportar mucho más y él es consciente de esto y creo que compaginar a su padre que le tiene una gran confianza que lo ha llevado donde lo ha llevado eso va a ser un cambio importante para él no es que él puede seguir con su papá acompañándolo lo ha faltado porque es un buen soporte emocional para él eso no quiere decir que no siga con él pero creo que acortaría mucho tiempo en ese sentido Nicolás Mejía apenas tiene 20 años un gran futuro ¿qué le falta para estar entre los 100 del mundo? bueno Nicolás va por buen camino creo que está haciendo las cosas bien tiene el apoyo de Colsanito está entrenando en un lugar ideal en IMG en Boletieri tiene entrenamientos buenos constantemente creo que obviamente tiene que seguir trabajando su parte tenística su parte técnica físicamente es muy bueno bueno seguir mejorando sus golpes de fondo es un jugador muy completo yo le digo que muy completo le falta tener un extra de potencia en sus golpes de pronto de fondo digamos que es un poquito lo que hablabas de mi juego tenía un juego que era un juego como que tenía cosas pero le faltaba un poquito más de velocidad lo mejor un tiro ganador exactamente tenía un juego muy completo pero él creo que es consciente y él sabe y está trabajando en eso en tener de pronto una derecha mucho más agresiva que gane más puntos por ese lado en tener un arma realmente porque es bastante completo y también creo que mentalmente va a ir madurando y creo que va a llegar ¿cuándo lo incluirías en el equipo de Copa Davis? ¿qué necesita? ¿qué pregunta? bueno la verdad es que Nicolás es un jugador que sin duda va a estar en el equipo ahora la Copa Davis va a ser en año y medio todavía noviembre del 2021 creo que va a tener muchas posibilidades reales de estar en esa Copa Davis el ranking marcará mucho el momento en que lleguen todos los jugadores hay jugadores también de edad en el equipo que también no hay que ver hasta cuándo aguantan si la parte física les aguanta hablo de hablo de Alejo González de Santís Giraldo hay jugadores que vamos a ver cómo se va el otro año pero bueno creo que es bueno tener un problema de tener que escoger y dejar jugadores afuera a lo contrario como muchas veces nos pasaba que no teníamos jugadores tocaba llevarlos lo que había usted llegó a la Copa Davis me acuerdo cuando tuvo que mostrar credenciales ganándole a Mauricio Haddad porque si no le hubiera ganado a Mauricio Haddad no hubiera entrado a la Copa Davis sí yo debuté a los 16 años en Copa Davis contra Costa Rica en Bogotá me acuerdo estaba Mauricio y Miguel tuve la posibilidad de compartir con ellos y me encantó la Copa Davis siempre siempre la disfruté me gustaba muchísimo me motivaba mucho a jugar por mi país y tener un equipo afuera apoyándome pero tuviste que ganarle a ellos para ser el principal sí sí en esa semana de entrenamiento siempre fueron de mucha presión la verdad porque es que ahí no se ganaba el cupo para jugar esos partidos de la Copa Davis ¿nos combino la suspensión de Copa Davis? yo creo que le sirve a Galán y a Mejía pero no mucho a Giraldo ni a González pues yo no sé Jan yo creo que yo creo que que el equipo va a llegar mejor en general por lo que acabas de decir no por lo que acabas de decir no 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 por lo que acabas de decir porque creo que para mí para mí Galán va a estar dentro del top 100 el otro año sin duda consolidado y eso para el equipo es muy bueno llegar a Madrid con un jugador top 100 pues es diferente Nicolás va a estar va a estar bien rankeado seguramente va a estar con más experiencia y lo que te decía antes es normal no es un secreto pues el otro año en año y medio Santi va a estar mucho mayor González también no sabemos cómo van a llegar esperemos que lleguen bien están muy motivados creo que la motivación de estar en Copa Davis en grupo mundial pues los hace los hace perdurar mucho más en esta carrera entonces hay que ver cómo se da todo pero obviamente yo soy consciente los jugadores son conscientes que tienen que trabajar fuerte tienen que llegar a estar bien bien rankeados en un buen momento para ganarse ese cupo creo que a la federación no le convino que no jugáramos que no jugáramos este año ni a los jugadores también todos perdimos o sea perdió Colombia perdió a los jugadores perdió a la federación un año más de aplazo yo creo que allí Piqué se salió con la suya pero bueno ese es otro tema que es otro tema parte de esta conversación estuviste con María Camila Osorio y ahora estás con Emiliana Aracli las dos joyas del tenis colombiano femenino vienen otras atrás muy buenas también como la Zamudio como las otras niñas que vienen atrás pero esas dos están como por encima de ese ejercicio yo pienso que las dos van a meterse entre la 100 del mundo y un poco más casi seguro pero hablemos de las diferencias de cada una Alejo usted las conoce muy bien Sí, sí, sí la verdad es que he tenido la suerte de entrenarlas a las dos creo que las dos van a ser grandes jugadoras tienen cosas diferentes y bueno con María Camila arranqué mi carrera como entrenador tuve la suerte de compartir con ella en torneos juveniles después desde septiembre del año pasado estoy con Emiliana Emiliana es un año mayor que María Camila y ya bueno empezamos por María Camila para mí María Camila es una jugadora muy ganadora se tiene mucha confianza confía muchísimo en su juego creo que que creció y se formó de una forma muy relajada en su tenis ella me acuerdo que me contaban las historias ella jugaba con raqueta la raqueta apestada y ganaba se acomodaba a cualquier condición entonces es una jugadora que creció muy recursiva que no le ponía peros a nada simplemente quería ganar y ganar y ganar como fuera no importaba si era con su raqueta con la del otro entonces creo que eso es muy positivo y eso le ayuda mucho a estar donde está y seguramente le va a ayudar mucho aquí en adelante con ella yo trabajaba en ser un poquito más profesional porque como tenía lo otro cuando uno gana con raqueta aprestada cuando uno gana sin calentar cuando uno hace ciertas cosas que también era por su edad obviamente era una jugadora juvenil entonces yo trataba de trabajar en que fuera un poquito más profesional y al final lo estaba consiguiendo y la verdad es que tuvimos un cambio muy importante en ese aspecto Emiliana digamos es muy metódica muy profesional le gusta hacer las cosas muy bien tiene todo muy en su cabeza no se le pasan los detalles y tiene también un estilo de juego que también seguramente va a ir para arriba muy pronto tuvo una lesión una lesión importante en su cadera una cirugía hace ya dos años y pico que le frenó un poquito su recorrido en cuanto al inicio como profesional pero por suerte cuando arranqué con ella pues fue justo ese momento en el que dio click y empezó como a sentirse bien de sus lesiones a ponerse en forma otra vez físicamente a ganar partidos y creo que fue una pena que todo pasó pues como pasó ahorita en esta pandemia porque llevaba un muy buen comienzo de año Bueno Amara Camila hoy la entrena tu gran entrenador a quien respetas demasiado y fue tú el que te metió entre los 100 del mundo y él está hoy con Maracamil Osorio y tú estás hoy con Emiliano Arango ¿Esto nos da un poquito como de como de ganas de ganar como de competencia? No ya pues creo que creo que no yo sé que ustedes son grandes amigos y se quieren demasiado porque a los dos los aprecio y son amigos pero nos da un poquito por dentro decir hombre tengo que ganar bueno esa rivalidad creo que es sana me pasaba el otro día me preguntaban en un live la rivalidad más grande ¿con quién la tuve? yo creo que con Giraldo con Santi que es muy amigo mío es un hermano para mí pero los dos éramos los que estábamos ahí arriba en el tenis pues en Colombia representando al país en los torres importantes y para mí esa rivalidad fue sana y fue lo que nos hizo empujar para que cada uno fuera mejor yo lo veo parecido creo que es una rivalidad sana las dos las dos tienen una rivalidad de alguna forma llamémosla pero en el buen sentido digamos que cada uno también quiere tirar para su lado quiere hacer las cosas bien en Copa Federación se empujan se animan creo que hay que llamarlo rivalidad sana porque al final eso es lo que pues hace que uno empuje a la otra y también al final van a ser doblistas de Copa Federación van a compartir en el equipo creo que pueden ser grandes doblistas una pareja muy buena porque las dos se complementan se conocen se lleva muy bien a diferencia de algunos momentos cuando se decía que no se llevaban bien y la verdad es que se lleva muy bien yo les pregunto y compartimos en todos lados juntos de los torneos y bueno perfecto todo eso muy bien pero usted se me va a comprometer Alejandro porque usted es entrenador va a ser entrenador de mi hija y entonces usted va a ser entrenador de mi hija y entonces le voy a decir bueno Alejandro usted va a ser va a centrar con ella pero cuál es su meta con ella cuándo me la va a meter siendo el mundo cuándo va a estar Emiliana siendo el mundo bueno yo creo que el otro año obviamente este año va a haber poco tenis va a haber poco tenis y para mí para mí pensaba que si todo era normal el otro año era el año que podía ya acercarse el grupo de las 100 porque había arrancado bien ahora no sabemos ni siquiera cuándo se va a jugar este año torneos así que el otro año el otro año va a ser un año de transición difícil para muchos jugadores entonces yo creo que siendo realista estamos hablando de un par de años dos años para que se acerque al grupo de las 100 ¿las dos? digamos Maracamila venía muy bien venía ganando torneos ya torneos profesionales haciendo resultados en torneos de 60 mil dólares venía un poquito digamos adelantada en cuanto a ranking y resultados este parón no sé cómo va a afectar a los jugadores este parón creo que puede afectar de una forma u otra a muchos ojalá que no ojalá que Maracamila no hay que se meta muy rápido Alejandro ¿te gusta la vida entrenador? me encanta me encanta creo que soy un privilegiado de poder vivir de mi pasión antes como jugador hoy en día como entrenador o sea yo estoy en mi casa y llego a mi cuando estoy viajando y voy para mi casa voy feliz voy a estar con mi familia con mis hijos voy a estar en mi casa voy a descansar y cuando estoy en mi casa y voy a viajar a los torneos también me voy feliz entonces la verdad es que es increíble porque veo que te estás preparando como entrenador o sea hiciste el curso de ITF1 ahora el curso de ITF2 y eso muy pocas personas lo hacen o sea estar empezando a prepararse como coach como entrenador conocer ir pasando los procesos también para que la gente no diga no es que simplemente llegó de jugador a ser entrenador no has hecho los procesos y te felicito por eso Alejandro habla muy bien de ti habla muy bien de lo profesional que eres habla muy bien de lo que hiciste y lo que dejaste para Colombia porque nos dejaste muy en alto y estamos muy orgullosos de lo que has hecho por Colombia y veo que lo estás haciendo a conciencia y me encanta la manera como estás pensando y como estás preparando tu vida como entrenador creo que vas a llegar muy lejos en ese sentido y ojalá sea con una colombiana en este caso inicialmente con Emiliano Arango gracias Jan la verdad es que soy consciente que hay que seguir aprendiendo y mejorando día a día sin importar si fuiste un buen jugador porque ser buen jugador no significa ser buen entrenador hay que prepararse hay que saber hay que entender al jugador y para mí esa parte no es fácil y también se aprende yo aprendo día a día de Emiliana de María Camila aprendí de Copa Davis viendo partidos todavía se aprende y para mí una de las cosas que me marcaron y que me hicieron pensar en ser entrenador y ayudar al tenis colombiano es que Jan cuando yo arranqué a jugar me tocó abrirme camino solo Mauricio y Miguel se retiraron yo no sabía lo que era un gran slam no sabía cómo se llegaba allá me tocó solo realmente entonces Mauricio se fue para Estados Unidos muy pronto Miguel también los jugadores buenos de Colombia no estaban en Colombia entonces yo como que empecé a pensar en cómo poder ayudar a los jugadores colombianos y que a lo mejor no se pierda toda la experiencia que yo tenía y ese aporte que puedo darle a los jugadores en Colombia y la verdad es que eso fue lo que más me motivó Tengo un minuto para que me contestes esta pregunta Alejandro ¿Cómo te ves en 10 años? ¿En 10 años? Bueno con algún jugador top 10 jugadora pues espero que que mi jugadora esté ya en el grupo de las top 10 eso es interesante Alejandro quiero realmente felicitarte por toda tu carrera por la persona que eres un gran hombre de familia un gran ser humano y aparte tienes mucho por enseñarle a Colombia mucho por darle a Colombia quiero agradecerte por esta tertulia esto rápido son una hora nada más que se nos va queda mucho mucho tema en el camino no contigo podría hablar de muchas cosas pero seleccionar algo como esto para poder conversar contigo diferente a lo que las demás han hecho muchas gracias Alejandro de verdad que sí un abrazo a todos los que nos están acompañando en este momento también de verdad muchas gracias por estar en esta tertulia con la Federación Colombia de Tenis y Alejandro tendremos más momentos para seguir conversando porque el tenis continúa con nosotros gracias por estar con nosotros y en 30 segundos Alejandro esperemos que tú sigas adelante con lo que estás haciendo con ese reto que tienes y nos enseñes y aportes tu carrera aportes tus conocimientos a esta carrera ya no muchísimas gracias por esta conversación tan buena tan amena a la Federación por permitirnos también ese espacio a toda la gente que se conectó espero que les haya gustado un poquito eso que les pude haber contado en esta ahorita y que se repita porque queda mucho tema por ahí por resolver y conversar después hablamos fuerte gracias Alejo un abrazo a la familia chao chao gracias chao a todos